Día 11, jugando en bronce. La verdad es que la esmurfiada al principio era divertida en hierro y en bronce no estuvo mal, pero no sé qué pasa. Algo cambió desde el cambio de los puntos de liga. Entre eso y entre que antes... Ahora no, no sé por qué se habrá estabilizado, pero estuve teniendo colas de 7 minutos para buscar partida, la verdad. Está complicado. Tristana Six. Sí, 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 sí. Six con TP. Diente de Nashor, me voy a armar. ¿Qué les parece? Me parece genial a mí. Quiero que te diga. Me voy a maxear la W, ya está. Opa, 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 opa. ¿Tú qué? ¡Ámele, pa! ¡Ámele, ámele! ¡Con huevos! ¡Con huevos, dije! ¡Oh, oh! No lo puedo creer. No tengo Ignite. Por favor, Tristana. ¡Eso! ¡Con hambre! ¡Eso! ¡Me gusta mucho! Me encanta eso, Tristana. Siga siendo así. ¡No! ¡Le erré! ¡Me mata! ¡Toma! ¡Cabeza hueca! Aprende a jugar al LOL y después hablamos. Ahora sí, full push. Estoy tilteado, chicos. Estoy muy, 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 muy tilteado. No sé si se dieron cuenta. Estoy tan enojado que iría a un museo de taxidermia y no me cogería ningún animal muerto. ¿Eh? Está acá el Darius. Voy a hacer de cuenta que no lo veo. Me hago el pelotudo. Mirá, mirá, mirá. Así sale. ¡Es la concha de tu hermana! ¡Era parte del bait, chicos! ¡No! El básico te faltó ahí, gordita. ¡No! No se puede jugar este juego de mierda. ¡Ay! ¿Qué hace el G? ¿Entra o no entra? ¡Pero entra, pelotudito! ¡Entra! Me va a agarrar algo, ¿eh? Me va a agarrar un glaucoma. ¿Alguna pelotudez de esas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Un input lag mental tiene la Tristana. ¡Trollé! ¡La puta que te parió! ¡Por favor, Kiyana! ¡Tirala para atrás! ¡No! ¿Qué haces? ¡Sí, muy bien! ¡No! ¡Pero un básico! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios me libre! ¿Pero por qué? ¿Por qué no ultío nunca, boludo? Yo estaba esperando que ultié la Kiyana. ¡Ay, Dios! ¡Uh! Están todos dormidos y yo me tilteo encima. ¿Cómo carriamos esto conmigo tilteado? Me carrea, me carrea el Silas. Tranquilos que somos full push. Esto se gana pusheando, ¿eh? Es la única manera de ganar en este elo. ¡Toma! ¡Cabeza hueca! Mayneo, SIGS, support, full push. Se acabó. ¡Cielos, nena! No te olvides de que le podés dar duro al botón unirse. Y con eso me ayudás mucho económicamente. Gracias. Me duele el pito. ¡Nice! ¡Nice! ¡Malarda! ¿Le enseñamos a jugar al H? Yo que sí, ¿eh? ¡Tuki! ¡Pégale un básico! ¡Pajarito! ¡Dale! Ya te está viendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Voy a perder la cordura. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tiré TP! No me digas que tiré el TP en vano. ¡Pégale! Bien. Ahora esto. ¿Vamos? Sí. Sí. Por favor. Un poquito más. Un poquito más, ¿eh? Solo un poquito más te pido. ¿Eh? Un poquito más. ¿Cuánto? Tira, man. A dormir. Ahora sí. Nos vamos. Ya, recién ahora que desplegaba, amigo. Era Daiveo. ¡No! Un revivido. ¿Quién era? Tulio. ¡No! Buena, buena. Qué extraño, ¿no? Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas. Bro. Vamos, Zaylas. Carallo. Tiremos eso antes de que se caen las plaquetas. Tírala para adelante. ¡Ay! ¡Ay, Dios! No puedo romper, man. Viene el Darius. Voy a otro lugar. Al carajo con la midlane, boludo. ¡No! Nice. Pullé yo. Che, el G es inteligente. Sabe que van a venir por acá. Qué inteligente que es el G, boludo. Te lo robo. No usó ni la ulti. Está bien. Valió la pena robar. Valió la pena robar. Words. Diría cualquier latinoamericano. De hecho. Vaqueo. Dale. Rápido. Un push. Un push rápido. Qué rico. Qué bendición. Ojo. Ojo. A ver lo que pego. Chicos, para ustedes esto es normal. En una ranked. Soy un support. Minuto 17 rompo una torreta entera. No. No le pude cancelar el TP. Qué lástima. ¿Para dónde tiro el TP? Oh, my gosh. Aprovecho. Aprovecho, boludo. No. Nadie se da cuenta. Ok. Y ahora vaqueo, ¿no? Porque van a venir todos para acá. Che, qué buen split me hice ahí, eh. Un momento que me dan... Unos segundos para hacer split. Me los cojo, ¿viste? Vamos. Mío. Tranquilo. Déjamelo. Vieron que no me querían ceder la mid. Ahora se empezaron a dispersar por todos lados. Y les estoy rompiendo todo porque no saben qué hacer. ¿Entendés? O sea, genera un desbalance a partir del push. A ver. No. No. ¿Qué pasó ahí? Rompemos... Mid nomás. Vamos. Qué desastre, ¿no? Rompemos acá también. ¿Rompo este ini? No hay nadie, eh. No hay nadie, no hay nadie. No va a venir para acá. Sí. No, sí, sí. Viene para acá. Maldito bastardo. No puede, no puede, no puede. No llega, no llega, no llega. ¿Acá está Flash? Shh. Tranquilos. Ponemos wards. Estratégicos, obviamente. Buena. La monja, la monja. La monja, la monja. La monja, la monja, la monja. No. Lo que... Bolido, ¿qué onda? No, me ríjalo, güeya. Paraguachín. ¿Ahora lo que pego? Blu, 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 blu. Me chupa un huevo todo. Matame, Ashe, matame. Matame, Ashe. Haceme lo que quieras, bebé. ¿Eh? Derrota azul. A tu casa. Vamos a ver los daños. Oh. Ay, sí, carajo. El verdadero carry. Creo que participé en romper todas las torretas menos una. Que fue la segunda de mid. Disculpame, capo. Si te gustó este video, te recomiendo suscribirte, dejar tu like. Pasarme el pack de tu abuela. Y ver algún que otro video. Mi canal está lleno de contenido. Nada más, pa. Nos vemos en el próximo video.